Querida audiencia, estar atentos a mi posición. Bueno, hago una liada, ya me extrañaba a mí el descansito, no hemos hecho descansito en todo el programa, vamos a hacer ahora, en la última entrevista. Adiós, me ha colgado, que me ha colgado. Adiós, me ha colgado. Joder, no sé, lo que sí que te voy a pedir es que enciendas la luz. No, 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 no. Aquí no mandas, ¿eh? Él es María. Ese no, 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 no es de María y Disarri. ¿No? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sí, eres María, sí, sí, sí. Sí, no, sí. ¡Sorpresa! Sí, 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 sí. ¿Qué tal estás, querido amigo Ayuren? Te he reconocido en el no, 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 sí, ahí he dicho. Y lo negará tres veces. Y luego la cuenta atrás también, también. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos. Que iba a entrevistar a una persona, pero veo que me han hecho el lío. Pues mira, fíjate por dónde que, bueno, hoy vas a tener un programa muy especial con muchas sorpresas, muchas emociones. Y fíjate por dónde que tú no confiabas en una entrevista con la Meri. ¡Tasca! Y resulta que voy a tomar yo la revista del programa. Y te voy a entrevistar yo a ti. ¡Tasca! ¿Qué te parece, amigo? Una putada, porque me das un miedo, estás loca. Estás loca y me das un miedo brutal. Espera, me voy a quitar, solo te voy a oír a ti, ¿verdad? A dirección no le voy a oír. No, 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 no. Aquí voy mando yo, ¿qué te parece? Pues me voy a quitar, si te parece, a ver. Bueno, ahí estáis viendo, queridos espectadores, todo el intercambio que hay. Claro, porque uno ha ido para uno, otro ha ido para otro. Entonces, ¿me quito el guión? ¡Hala! Adiós, Vic. Adiós, Bolivic. Bueno, ¿que tenemos nervios o no? Me das miedo. Entre tú y Cesaro, o sea, es que sois una mezcla, sois dinamita. Explosiva. Sois dinamita. Bueno, Julen, a ver, yo quería un poco comenzar contigo, pues un poquito que la gente sepa quién es Julen Sesma. Un poquito tu presentación, cuéntanos un poco quién es Julen Sesma. Pues llego a un guietari de Festaro, por empezar desde el final, porque Miquel, el director de este programa, me llama y me dice, oye, mire, hemos pensado en hacer un programa para amenizar un poco la cuarentena a la gente. Hay mucha información, hay mucha mala información en el sentido de malas noticias, ¿no? De la calidad de la información y se necesita algo de entretenimiento, ¿no? Para que la gente pueda ver en su casa otra cosa, otra oferta. Y me gustó mucho y dije que sí, tampoco me lo pensé. Yo también personalmente lo necesitaba porque necesitaba hacer algo. Y sí, sí, y así empecé a presentar a un guietari. Y ya este es el duodécimo programa, aunque ahora yo no sea el presentador, querida María. Esto es lo que hay, amigo. Donde las danas toman. Sí, sí, sí. Bueno, es cierto lo que dices, ¿no? Que dentro de todas estas malas noticias que llevamos dos meses, como con mucho pesimismo, la idea de este programa de Festaro a mí me encantó. Cuando me la contaste, me pareció que era una muy buena iniciativa y tenía de todo positivo, ¿no? Me parece que era una iniciativa muy buena. Y bueno, yo me cuento un poquito. Te voy a coger guante de lo que has dicho antes. Por eso yo no quería entrevistar a sanitarios. Fíjate que al principio sí que, de hecho, planteé a la dirección del programa el entrevistar al presidente de la DIA, a Peyo, que es amigo mío también, y hablar con sanitarios y tal. Pero luego vi que la esencia del programa era otra. Una vez que el programa empezó a funcionar, vi que funcionaba el programa, vi que la gente le da mucha acogida y eso también hace que reflexionemos sobre lo que la gente quiere, ¿no? Y creo que los foros para sanitarios, al igual que para policías o para toda la gente que está trabajando ahora, eran otros. Y que este tenía que ser el foro de todas esas, no de todas esas personas, sino de todas esas personas que representan a sectores que ahora están quizá más olvidados, ¿no? Como es el humor, como es la música, que bueno, que tú también formas parte de él, como es los actores, ¿no? Muy bien, Julen. Vamos a pasar un poquito más a tu terreno personal. Preséntate. ¿Quién es Julen Sesma? Venga, ánimo y al toro. Estas cosas me cuestan mucho, ¿eh? Me cuesta mucho, aunque parezca mentira. Bueno, pues Julen Sesma es una persona de 23 años, ahora de 23 años, que le apasiona todo lo que hace y lo que no le apasiona deja de hacerlo. Igual por eso soy pobre, igual por eso no duro mucho en trabajos, igual por eso la gente que tengo a mi alrededor o mis amigos me quieren mucho y la gente que no me quiere me odia mucho, ¿no? Igual soy una persona que procura ser sincera, a veces ese pronto navarro me sale y esa sinceridad no es del todo delicada como debería. Pero bueno, siempre he procurado ayudar a los demás porque yo estoy vivo gracias a que me han ayudado. Yo no he tenido, considero, y entro en un terreno personal que nunca me ha gustado, entré, pero yo considero que tengo una infancia complicada y siempre he apostado por ayudar a la gente a que eso no lo pase, ¿no? Creo que todos tenemos nuestro sentido y nuestro sitio en el mundo y entendí que el mío era ese, ser pobre pero feliz. Bueno, doy fe, doy fe de todo ello, te conozco, sé que tienes un muy buen fondo, sé que tu infancia no ha sido fácil, pero eso te hace una gran persona, ¿no, Julen? Y bueno, dentro de todas tus facetas sabemos que has estado en política, sabemos que has estado metido también en tema de fútbol deportivo y bueno, pues hay personas que se hacen ciertas preguntas sobre esos temas. Realización, ¿podemos pasar a la pregunta? Hola, Julen, ¿qué tal? Sorpresa. Mira, estaba pensando que tengo una duda y es que no sé si te gusta más el fútbol, la política o el periodismo. A ver si me puedes ayudar y me sacas esta duda. Un besito, hasta pronto. Bueno, pues qué buena pregunta. Las tres forman parte de mi vida. Sé que es no mojarse, pero ninguna me gusta más que otra, aunque sí que las necesito en porcentajes distintos porque mi vida no sería la misma sin ninguna de ellas. Venga, Julen, mojate un poquito, ¿eh? No nos tengas aquí... No voy a estar de bien. ¿Era la política, el deporte? Recuérdame las tres, a ver. ¿Política, deporte o periodismo? O periodismo. Yo no soy periodista, de hecho, una de las cosas de las que me arrepiento y aprovecho esta opción, si me está viendo alguna persona joven que sea mal estudiante, una de las cosas de las que más me arrepiento en mi vida ha sido de ser un mal estudiante porque hoy no puedo tener la licenciatura en periodismo que me hubiese gustado tener. Yo no fui a la universidad porque pensaba que no podía. Y ahora me doy cuenta de que sí podía haber podido. Estoy a tiempo, pero creo que sí podía haber podido. Por eso no soy periodista de licenciatura, digamos. Yo me defino como comunicador porque para mí periodista es el que ha estudiado la carrera de periodismo. Si tengo que elegir una, elegiría la política. Y por una sencilla razón. Porque el deporte ayuda a la gente, pero en un sentido muy concreto. Yo entreno a chavales en el Liceo Monjardín de 13 años y soy coordinador en el Navarro Bioslada de fútbol de varias edades. Y me doy cuenta de que el trato con la gente me gusta mucho. Yo disfruto mucho con los niños y eso me llena una barbaridad. También me doy cuenta que el ámbito del periodismo es muy importante porque contar lo que pasa e investigar lo que pasa a mí me parece fundamental para que la gente tenga su propia opinión y esté fundamentada en cosas y en hechos objetivos y reales. Pero me quedo con la política porque de las tres es la única que es capaz de mejorar la vida de la gente. Yo en política he conocido gente maravillosa de todos los partidos, muy buenos amigos de todos los partidos, de todas las ideologías habidas y por haber. Y me siento enormemente orgulloso de todos ellos. Y me quedaría con la política por eso. Porque es el único ámbito en el que tú puedes formar parte de la mejora de la vida del resto. No sé si lo he definido bien, pero me quedo con eso. ¿Qué chapas soy María? ¿Qué chapas soy? O sea, soy un chapas de pelotas María. Eres un chapas impresionante. Te vas a poner acá y a te carmele porque vamos. Bueno, forma parte de ti. Por cierto, ahora que te veo con ese gorro. ¿Lemonita? ¿Perdona? ¿Qué pasa con tu pelo? ¿Por qué te pones ese gorro? Por eso. Julen Sesma, así es. Él. ¿Sabes a qué me recuerdas, Julen? Me pongo rulos, pero prefiero el gorro. ¿Me recuerdas a nuestro querido amigo Gorka, elemonital? Le escribí un WhatsApp. De hecho, le dije, creo que ya no eres el único en Pamplona que usa gorro. Yo hasta que no me corte el pelo. Y de momento no me apetece. Llevo ya varias veces utilizando el gorro por la calle. Qué poca personalidad, Julen, ¿eh? Por favor, copiarle a Gorka. Bueno, había que mejorar la especie de Gorka, lo siento, tío. Bueno, y hablando un poco de este grupo, ¿no? De Gorka, de Elemonital, junto con Bea, muchos de nuestros espectadores no saben tu faceta, otros sí sabrán, de tus años de orquesta. Cuenta un poquito. Yo cantaba de pequeño mal, ¿eh? Yo reconozco que cantaba mal de pequeño. De hecho, era de los que, por favor, Julen, igual si te callas mejor, aunque cantaba en el coro del colegio. En el coro que cantaba luego, pues, Amaya Romero, cantante de ganadora de Operación Triunfo, claramente ella triunfó. Yo hice lo que pude. Sí, y tengo un tío, un familiar que tiene una orquesta y me dijo, oye, ¿por qué no vienes y pruebas y cantas y tal? Y empecé un 31 de diciembre del 16, creo que fue, en la noche vieja de Alfaro, que nos comimos las uvas en la furgoneta. Para mí fue muy raro. Era menor, además, creo, o recién hecho mayor de edad, no me acuerdo. Y fue muy extraño, pero una experiencia brutal. Me gustó mucho, porque al final es hacer disfrutar a la gente. Para que unos disfruten, otros tienen que apechugar. Eso es así, no solo en el ámbito del ocio, sino también en el sanitario, de la seguridad, etc. Y me gustó. Vi que parecía que se me daba bien. La gente se reía, disfrutaba y bailaba. Y ahí me embarqué. Sí, sí. Bueno, Julen, pues vamos a dejar un poco apartado tu tema personal, porque tenemos una sorpresilla para ti, que creo que te va a emocionar mucho y quiero que la veas. Adelante, vídeo. Por los dioses. Chau. 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 You wanna be where everybody knows your name No, well, in casas las tiene mi padre, eso seguro Otra cosa es que nos las haya enviado Vá, vrá, vrá, joder, Caro Ayyyyyyyy, por dios, Juan, bienvenido Muy buenas, muy buenas, buenas tardes a todos Y a vosotros en especial Cuando me has dicho estás seguro digo ... Que coste que esas imágenes las he cogido del National Geographic, eh Nos gustaría que, bueno, ya que estamos Estamos conociendo un poquito más a Yulen, que nuestros espectadores lo conozcan, pues que nos cuentes algo bonito de tu hijo. Sé que tienes mucho bonito para contar, pero con algo que sea muy especial. Bueno, a ver, pues hay muchas cosas para contar, evidentemente, pero así yo destacaría lo buena persona que es, o que intenta serlo. Que intenta. Yo creo que lo mejor que tiene es el corazón que tiene. Digo que no siempre se consigue. Al final, claro que sí intenta. Bueno, creo que cada uno en la medida de lo posible intenta mejorar la vida del resto, o por lo menos debería, ¿no? Porque si no, no tendría sentido que estemos aquí. Pero a veces no se consigue y a veces, pues bueno, simplemente por el hecho de hacer otras cosas que a la gente no le gusta, pues ya se te complican las cosas. Lógicamente, sí. También es verdad, y lo hablaba a la mañana con mi padre, también es verdad que al final las personas son el resultado, la forma de ser de las personas son el resultado de las vivencias que han tenido a lo largo de su vida. Primero, y lo dije además en un discurso de levantarte contra el bullying, primero en la retina y luego en el corazón. Al final las vivencias que cada uno tenemos, mi padre que perdía a su padre de muy joven, tú María, que fuiste madre también muy joven, todos tenemos vivencias concretas que hacen que seamos de una forma u otra. Y la mejor siempre es decidir la mejor forma posible. Es cierto que la vida te marca, la vida te marca un antes y un después y hay que ser fuerte y seguir adelante. Y bueno, ya que tu padre te ha transmitido ese mensaje tan bonito, pues también nos gustaría que tú le transmitises a él algo bonito, algo que le tengas que decir a tu padre. Bueno, yo soy consciente de que, lo he dicho antes, yo era muy mal estudiante y bueno, yo era una persona bastante problemática por diferentes cuestiones personales y bueno, yo sé que he hecho que mi padre no tenga una, no sé si decirlo, juventud, no, juventud adultez, vamos a decir. Muy sencilla porque trabajaba a la mañana, trabajaba a la tarde y lo que llegaba cuando venía a la noche era una bronca con su hijo o porque no había hecho la tarea o porque había roto algo o porque le había engañado porque no firmase una nota de clase porque lo habían echado o porque le habían puesto un parte por escaparse de clase para ir al baño, ¿no? Por diferentes cuestiones. Para mí el ejemplo de, la gente suele hablar de madres coraje, ¿no? Yo no he conocido eso, yo he conocido un padre coraje. Y un padre coraje no es otra cosa que la persona a la que creo que le debo la vida porque creo que vivo gracias a él. A mí ha habido tres, durante mi infancia, tres personas, bueno, tres cuestiones que hicieron que yo sobreviva. Una fue, por supuesto, mi fe, yo soy católico y mi fe me ha ayudado en momentos muy complicados. Otra ha sido mi yaya Vitori, sin ninguna duda, que no solamente ha sido un pilar para mí, sino también no tengo ninguna duda que para mi padre. Y otra es mi padre. Han sido las tres patas de mi banqueta durante muchos años. Luego más tarde llegó Iker y esa banqueta tuvo una pata más e hizo que mi vida fuese más estable y fuese mucho mejor también. Pero yo he sido tremendamente feliz, tremendamente feliz en mi adolescencia y en mi juventud. No así en mi infancia. Muy bien, Julián, la verdad que nos has emocionado con todo lo que has dicho. Estamos conociendo a Julián Sesma muy desde dentro, como queríamos hacerlo. Y bueno, pues vamos a despedir a tu señor padre Juan, que es también un amor de persona, yo lo conozco personalmente. Y bueno, me alegro mucho de verte, Juan. Y bueno, despedirte, si quieres, Juan, que ya nos despedimos de ti. ¿Qué? Que ya nos despedimos de ti, Juan, si quieres despedirte también de Julián, decirnos algo. Pues muy bien, que encantado de haber tenido esta larga charla con vosotros. Que tendría muchas anécdotas para contar de Julián, que seguro que os sorprendería y yo le iríais. Venga, Juan, cuéntanos una muy rapidito, muy rapidito, porfa. Una, a ver, sobre todo tiene muchas de la época del colegio de niño que no ha sido malo, ha sido rebelde. Entonces, hubo una rapidita, te la voy a contar, que un día que no me llamaron del colegio, de los pocos que no me llamaron, pues me vino de la casa y me prevenía, ya me decía, hoy he tenido un problema. Ya ponía carita de pena, como para que no le cayera el marrón. Y me dijo, pues, que el profesor le había llegado hasta a perseguir por el pasillo para pegarle. Y dice, y más vale que no me ha pillado, me ha salvado Batman, me dice. Tendrías 8 o 9 años, calculo. Digo, ¿cómo que te ha salvado Batman? Sí, se ha puesto Batman por medio y me ha salvado. Luego, cuando me llamaron para hablar con el tutor y el profesor, el profesor me pidió disculpas, dice, es que me saca de quicio, sabe dónde dar para sacarte de quicio, y dice, me lo vas a decir a mí. Y bueno, pues la historia era que sí, lo sacó de quicio, el profesor fue a perseguirle, no te rías, que te veo. Y cuando le perseguía por el pasillo, la hermana Trinidad, la monja, se puso por medio para decirle, pero ¿qué estás haciendo? Deja al niño, que ya sabemos cómo es, pero... Bueno, a él le reñía mucho, pero luego cuando me contaban las anécdotas, le saltaba la risa a los profesores. Bueno, ya vemos que Julien dando guerra desde pequeño, ¿no, Juan? Sí, más que guerra también, dando por saco también. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros, Juan, por darle esta sorpresa a su hijo, que se merece eso y mucho más. Y esperamos vernos pronto. Eso. A ver, vaya todo bien y enhorabuena al programa. Venga, un beso. Un beso. Gracias, Juan. Madre mía. Bueno, ¿qué tal, Julien? ¿Qué te parece la sorpresa? No me hubiese imaginado nunca que mi padre hubiese entrado aquí, la verdad. Mi padre... Lo que se hace por un hijo, ¿eh? Sí, sí. Sé que es una persona que además, bueno, lo que digo, ¿eh? O sea, ha luchado mucho por mí y menos mal, porque si no yo no estaría igual ni vivo, ¿eh? Pero no me imaginaba que iba a entrar. O sea, para nada. Lo veía como muy apartado. Esto es lo que tienen las sorpresas, Julien. Vamos a dar un poquito el tema tuyo de la orquesta. Nos decías que tenías un familiar, ¿no? Con la orquesta. Bueno, habrá mucha gente que se pregunte, pues cuál puede ser tu canción favorita, ¿no? Adelante, Julien. Hola, Julien. ¿Cómo estás? Bueno, pues a nosotros en Musas y Fusas nos gustaría saber cuál es tu canción preferida o si tienes alguna canción que sea icónica para ti. Pero no solo queremos saber cuál es. Nos gustaría que nos cantes un poquitín. ¿Puede ser? Un beso muy fuerte. Qué buena, Musas y Fusas. Bueno, Julien, ya te he dicho que ibas a tener sorpresas y no te ibas a librar porque, claro, tú has hecho participar a gente, jugar, ahora viene la revancha. Mi canción favorita yo no la puedo cantar porque es de una mujer que además canta extremadamente bien, que es Euphoria, de Lorín, ganadora de Eurovisión en 2012. Te acordarás. Por cierto, cuyos abuelos son de aquí de Pamplona. Pero una de mis canciones favoritas por excelencia, bueno, otra es Bohemian Rhapsody, que tampoco la voy a cantar porque no me gusta hacer el ridículo, pero una de mis canciones favoritas por excelencia es Iguales, que mucha gente no la conocerá, es de Diego Torres y habla de que todas las personas somos iguales independientemente del color, de la sexualidad, de la ideología, que al final cuando, y eso es verdad, cuando todos morimos somos esqueletos y no se sabe si uno es de derechas o de izquierdas, si uno es negro o es blanco, si uno tiene el pelo negro o lo tiene pelirrojo, si uno es gay, es lesbiana o no le gusta, simplemente es asexual, da igual, ¿no? Y esta canción, ¿me vais a hacer cantarla? Sí, 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 por supuesto, no te libras. A ver, tengo que elegir un trocito porque si no es larga. Estoy emocionado, ¿eh? Yo soy una persona que no llora fácil en cámara, pero estoy muy emocionado. Lo sé, lo sé, Julen. No sé si voy a poder, te lo digo de verdad, pero bueno, lo intento. Vas a poder porque es capaz de eso y mucho más, amigo. Venga, va. Mucho que lo canto, ¿eh? Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, suena fuerte mi razón, ya no entiendo el corazón y no hay batalla ni cañón, que ahuyente a un hombre que grita, no voy a cambiar la historia de esta América, suena fuerte mi razón. Bueno, es que me he puesto tan nervioso que se me ha perdido, pero bueno. Déjame vivir, yo elegiré la manera Pienso seguir al borde del sol Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Rescata de tu alma esa flor Y olvidarás su sexo y color Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Es preciosa, es muy bonita, es muy bonita Bueno, a mí me lo parece Nos hemos emocionado aquí todos Qué canción tan bonita y tan preciosa Sí, bueno, Diego Torres tiene muchas canciones así Yo lo conocí por Color Esperanza Es la canción de mi padre por excelencia La escuchaba mucho Porque, bueno, mi padre también pasó lo psicológicamente Y era su canción Y así descubrí yo a Diego Torres Y sin duda esta es para mí una de las canciones Que es que todos somos iguales Y da igual si tú y yo nos miramos al espejo Que somos lo mismo Quiero que sepas, Julen Que tenemos a realización Y al director de este programa A moco tendido Con esta canción Porque te han cogido mucho cariño Y están emocionados totalmente Yo también a ellos Y además también les debo mucho Debo mucho a Festaro Porque siempre ha confiado en mí En lo público y en lo no público Festaro siempre ha confiado en mí Siempre me ha ayudado En todo lo que los he necesitado Que no ha sido en poco Y al final a la gente hay que valorarla por eso Por cuando está Cuando la necesitas No cuando está cuando no la necesitas Y cuando la necesitas Hay que ir a buscarla A ver, si confían en ti, Julen Es porque lo vales ¿No? Pero tampoco te me vengas muy arriba, ¿eh? ¡Muchasca! 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 No me voy a venir arriba Porque estoy con pijama Entonces no me voy a venir arriba Madre, madre, madre Mía, esta imagen es inédita, señores No os la perdáis Bueno, Julen Vamos a dejarnos un poco Aparte de las emociones Que está siendo un programa muy intenso Tenemos una preguntita de alguien Tema alimenticio ¿Cómo lo llevamos? Pues no soy intolerante Bueno, eso está bien Sabemos que no es intolerante Bueno, realización Vamos con la pregunta, por favor Hola, Julen Voy a hacerte una pregunta súper curiosa Y seguro que no te la ha dicho nadie ¿Qué desayuna Julen Sesma por las mañanas? Pues no me la ha dicho nadie, no Espero que nadie que esté viéndome Siga mi ejemplo Julen Sesma no desayuna Y si desayuna Julen, por favor Pero qué ejemplo es este Por el amor de Dios Y si desayuna Desayuna salado Yo soy de un sándwich Yo soy de un sándwich Un zumito de naranja Si es posible también Pero soy una persona que no Que es verdad que no suele desayunar Pero soy de buen almorzar Como buen navarro Como buen navarro Soy de muy buen almorzar A ver, que esto hay que mantenerlo de alguna forma Venga, bien de panceta, Julen Ojo que es porque estoy sentado Tampoco vamos aquí a generar polémica Claro, venga, excusas, excusas Excusas, amigo Bueno, pues ya que estamos con este tema Tenemos otra pregunta Que no me mientas No me mientas Que yo sé Que deporte Lo que es deporte ¿Cuánto hace mi querido amigo Julen? Uy, uy Se me va el audio No, es roma Pues sí, sí Vamos a dar paso a un vídeo Que te va a gustar mucho A ver, a ver Qué miedo Hola Julen Qué cabrón Te ha tocado a ti Tanto entrevista Tanto deportista Y demás Te toca responder a ti A una pregunta Pues relacionada con esto ¿Tú cuánto deporte practicas? No vale nada de mentiras Un saludo Hasta luego Qué grande Dani Fue a mi instituto A ver A ver Deporte práctico Porque voy andando A todos los sitios O sea Da igual que tenga que ir A Cizur A Villaba A Arre O a la Vuelta del Castillo Voy andando a todos los sitios Y hay muchos amigos Que están hasta los cojones de mí Y eso es demostrable De que voy andando A todos los sitios Y eso también es hacer deporte No voy al gimnasio No me gusta Ir al gimnasio No me gusta explotar mi cuerpo Digamos de esa forma Y no hago deporte Digamos específico Si me voy a correr Cuando mentalmente lo necesito No físicamente Pero es que yo Generalmente acabo el día cansado Porque entre que tengo Muchas cosas que hacer Y todas las hago andando Porque me muevo andando Creo que cumplo el deporte Y luego Pues bueno También es verdad Que suelo variar Menos de lo que a Iker le gustaría A Iker le gustaría Pero suelo variar la comida Bueno Eso está bien Yulen Yo ya te he dicho Que no me mintes Porque sé que tu deporte Como tal Como puedo entrenar yo Y esas cosas No Pero bueno De tu medida Y en tu estilo Esas cosas que se ven en Instagram No Eso que se te ve a ti en Instagram No No Bueno Pero yo también lo hago Porque yo también necesito Soy nerviosa Y me viene muy bien Vamos a hablar un poquito De tu confinamiento ¿Cómo has llevado este confinamiento? ¿Se te ha hecho duro? Cuéntanos un poquito Muy mal Muy mal La verdad es que muy mal Una cosa es lo que yo puedo aparentar Cuando presento el programa Y ahora que me estás entrevistando a mí Pues creo que tengo que ser sincero Yo lo he llevado francamente mal Yo soy una persona Que nunca ha sabido estar en casa Desde pequeño Nunca he sabido estar en casa Y nunca me ha gustado estar en casa Entonces Para mí se me ha dado la situación De que donde antes tenía que entrenar Ir al Navarro Bisola A ver entrenamientos A hablar con entrenadores Ir a X rueda de prensa Y tal Desapareció de golpe Entonces a mí se me vino el mundo El mundo abajo Porque todo lo que sostenía mi vida Digamos en cuanto a actividad Se vino abajo Y lo he llevado francamente mal Francamente mal Festaro me ha ayudado mucho A pasar ese Bueno, para mí presentar este programa Fue una bendición Fue una bendición Lo he llevado muy mal Y bueno, poco a poco Pues al final te acostumbras Eso nos ha pasado yo creo que a todos Poco a poco nos acostumbras Ahora estoy haciendo muy mala leche He dejado de seguir a mucha gente En las redes sociales Porque veo, ¿no? O sea, veo a la gente Que no guarda las distancias y tal Pero es que encima Veo que la gente No solamente no guarda las distancias Sino que es que encima Lo sube a las redes Que no está guardando las distancias Entonces yo digo Si somos tontos Es que ya somos el sumum de los tontos Y soy bastante negativo en ese sentido La verdad que ahí tienes razón Con la gente de las distancias Lo que pasa es que Es cierto que las normas Que nos han impuesto También tienen muchas contradicciones Julen Pero bueno, ya estamos en la fase 1 Fase 1 Fase 1 ¿Cómo llevas la fase 1? ¿Te has juntado con amigos? ¿No te has juntado? Pues mira Yo también Tengo la situación personal Que cuido a mi abuela Semana si semana no Me turno con un tío mío Y cuido a mi yaya Y duermo con ella Mi yaya tiene 88 años Y por circunstancias Pues hay que ayudarla A levantarse de la cama, etc. Y eso hace que yo Me tenga que acercar mucho, ¿no? Y yo tengo que cuidarme Más si cabe que el resto Y ser más responsable Si cabe que el resto Porque yo Si le contagio Me estoy emocionando Yo si le contagio a mi abuela Pues soy consciente De que mi abuela Puede no llegar A superarlo, ¿no? Entonces yo soy especialmente Cuidadoso He quedado con gente He mantenido las distancias Utilizo mascarilla Por la calle Por si alguien Se me cruza Me he hecho gel Cada 10 minutos O sea, soy Me estoy volviendo Casi hasta paranoico Pero porque creo que Por responsabilidad Por lo que os acabo de decir Tengo la obligación De serlo Bueno, creo que Nos has contestado Un poquito A la siguiente pregunta Que te vamos a lanzar Adelante, vídeo Hola Soy Álvaro Gastón Jugador de balomano El Beti Anaita Asuna Y como hoy es el último día Del programa Quería hacerle Una pregunta A Julio Nada A ver que había supuesto Este confinamiento Para ti Y otra Que como ahora Se puede hacer uso ya De las terrazas Hasta la mitad de aforo A ver si ya habías ido A tomar alguna cervecita Por ahí Nada Un abrazo Álvaro Concretamente un café Con baileys Es lo que me tomé ayer Ayer en la cafetería En la cafetería El Kendal Con hielo Y fíjate Que ni siquiera Fue con amigos De la cuadrilla O tal Sino fue con entrenadores Del club Para que veas La necesidad Que tengo De volver A ese ámbito Pero bueno También he quedado A pasear con Sergio Tú le conoces El Jaranguren Presidente de la asociación Levántate contra el bullying Siempre con responsabilidad Manteniendo las distancias Y haciendo lo que Lo que hay que hacer Pero ahora Claro que Claro que es algo Porque lo necesito Porque Iker por ejemplo Ha vuelto a su actividad Laboral al 100% Y me encuentro En una situación En la que O le hablo a mis conejos Que sé que no me van a contestar O hay momentos En los que me puedo Volver loco Bueno Julen Me da mucha pena Porque esto se está acabando Y estoy muy a gusto Entrevistándote Y también tengo que dar Las gracias A la dirección De este programa De que hayan confiado en mí Para poder darte esta sorpresa Y llevar un poco el programa Y nada Corazón te voy a dar El privilegio De estos últimos minutos Bueno Que despidas tú Tu programa Que para algo Es tu programa Ayude Festaro quería Amenizaros Un poco La cuarentena Que no todo Fuese malas noticias Que conocieseis Otros perfiles También Del deporte De la cultura De la música Del periodismo Que conocieseis A gente Que vive Muy cerquita De vosotros A navarros Y a navarras En su inmensa mayoría Que hemos visto También en el último programa Bueno El narresano Etcétera Y que Para mí ha sido Un privilegio Y un honor Estar con Festaro Y que espero Que sea la primera De muchas Porque yo me siento En familia Y eso es importantísimo Así que muchas gracias Tanto a ti María Por el programa de hoy Como a mi familia Que me aguanta Porque les ocupo El salón Cuando presento Como a Festaro Por supuesto Por darme la oportunidad Y confiar siempre En mí No ahora Siempre En mí Y a todos vosotros Y vosotras Que nos habéis visto Que al final Todo lo que hacemos Es para vosotros Y vosotras Para los espectadores Así que muchas gracias Sabes que algo va mal Y no quieres hablar Te conformas con ver El rumbo Tras el cristal Y ese disco Que da vueltas Sin descansar Esa música Que no podrás olvidar No podrás olvidar Háblame Háblame De tu oscura habitación De tus noches Sin dormir De tu calor Llámame Y a tu lado Yo estaré No me preguntes ¿Quién soy? Pues no lo sé Pues no lo sé Háblame De tu oscura habitación De tu noche Sin dormir De tu calor Llámame Llámame Y a tu lado Yo estaré No me preguntes ¿Quién soy? Pues no lo sé Háblame De tu oscura habitación De tus noches Sin dormir De tu calor Llámame Y a tu lado Yo estaré No me preguntes ¿Quién soy? Pues no lo sé Sí, sí Vale Perfecto Perfecto chicos Pues oye pues muchisimas gracias a los dos Hablamos Adiós Miquel Adiós Aritz Adiós Adiós